¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. El lunes hubo un par de momentos en la serie de Reddit con justo un montón, que son cosas que pasan una vez cada mil años, ¿vale? Pues en este vídeo vamos a ver un montón de esos casos, ¿vale? Cosas extremadamente raras que no suelen ocurrir en una partida normal. Así que creo que disfruten muchísimo del vídeo. ¡Vamos a ver esos momentos increíbles! ¡Let's go! ¡Y empezamos con el primero de ellos! ¡Vemos a una persona defustando! ¡Aaah! ¡Esto lo vimos! ¡Esto lo vimos en un momento de Reddit que le mata el decoy! A ver, si está sonando un decoy a tu lado, tiene que estar un pelín más espabilado. ¡Madre del amor hermoso! Bueno, saltamos a la siguiente. O sea, salta el momento de la intro. ¡Dice que le ha matado! El que ha saltado... ¡Le ha matado! Y no ha sonado ni un disparo ni ha sonado nada. ¡Adiós! ¡Oh! ¿Por qué no me pasan estas cosas a mí, tío? Pero no ha sido Wildman, ¿no? O sea, ¿les ha tenido que ver a todos por el coche? No, no, no puede ser, porque primero la mató limpio. A ver, no sé si hay perspectiva de... ¡Oh, gracias a Dios! ¡Les ha visto a todos! ¡No, tío! Solo ha visto... ¡No, tío! Hay gente con tanta suerte. Y fijaros en este. Este es el que os llamó tanto la atención que vimos ayer, que se bustea con una flag porque ahí es imposible de subir. Vale, este vídeo es tocho. Me han dicho que es tocho, reacciona a la de este flag, reacciona... Yo lo hago, tranquilo. Colateral, seguro. Dicen que la bomba... ¡Ah! Dicen que la bomba le ha salvado la vida, porque ahora fijaros. Y le ha disparado, como sabéis. Os expliqué en un vídeo la bomba... O sea, no puedes hacer Wildman a la bomba. Se... Se come toda la bala. Va a matar... ¡Oh, no! ¿Qué? ¿Qué? Conky. Sí, que te desgraciados, tío. Dice... Dice que van a dejar... A muy poco de vida a tres personas seguidas. En plan que le dan la cabeza, pero no acaban matándoles. El segundo... A seis de vida, y falta uno. Hostia. Pero, tío, ¡otro más! Ese es el equipo de la mala suerte. Del segundo... You have the strongest trigger finger of the world. What? Nothing's going to happen. I'll look away from the screen. I actually just did that. I literally just looked away from the screen and fired again. What? I have� ב� permissas de decir, I can't believe that just happened. ¡Ah, pequeña mierda! Espera, ¿qué? Otra vez, vamos a volver al menos un poco más. Ahora han hecho un poco más de tiempo para volver a la posición. Debería obtener uno. La pregunta es, ¿puedo salir? Parece que están esperando a alguien estar alrededor de esta esquina. Ahí está el primero. Tiene la oportunidad de reposicionar, buscando a ese segundo pico. ¡Oh! ¡Eso es ludicristo! Y el Hunte va a terminar la ronda. Esa es una de las cosas más ridículas que he visto en todo. ¡Otra locura! ¿Quién se hace una triple en esa zona? Es que nadie se hace una triple en esa zona. Es prácticamente imposible, tío. Vale. No entiendo lo que ha pasado. ¡Oh! ¡Que ha matado el D-Site! ¡Ha matado el D-Site! Esto es lo que está diciendo. ¿Que ha pasado? Y la Flash le ha salido a la vida. Sí, sí. Es real, es real. O sea, no sepa hacer Warband ni a granadas, ni a bombas, ni armas. O sea, tú tiras un arma... En plan, la Tech-9 tira ahora mismo. Y disparas a la Tech-9 con el AWP y no hace Warband. Es surrealista. O sea, un muro de ladrillo sí es Warband, pero un arma no es... Porro. Bueno, es Valve Things. Y lo mata, bien, maravilloso. 93. Ahora lo veo. Es Peckley. No sé, no sé qué decirte. Esto suele pasar. O sea, que lo mates en un último momento. Tiene 30 segundos. Ok. Y tiene la puta bomba atrás. ¿Qué? Vale. Esta jugada ya de idiota. O sea, vamos a ver. El Bente, claro, Bente te está diciendo... No, 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 no hagas nada. No hagas nada, claro. Esa es donde está. A que lo matan. A que lo matan justo en el segundo uno. Esta jugada lo sé. Suele pasar cuando juegas en Faceit o cuando juegas en MM, pero... Vale. Ah, esto es un puto bug loco. Esto me pasa a mí también, que estaba de normal. Y ahora te metí en una partida, me parece... Uy, encima... Uy, que lo han metido. ¿Lo han metido cooldown? ¿Game? ¿Qué es esto? Pobretillo. ¡Pasa! ¡Qué hijo de puta! Hostia, nunca lo había pensado. Yo en plan cago mucho wallbang por ahí y tal, pero nunca había pensado en lo de la granada. Es buena, eh. Ese es un copy en toda regla. ¿What? ¿What? ¿En un 14-14 se van 3? ¿Era un 3 para 4 creo? No, eso es malo, hombre. Eso es malo. Eso es malo. Hostia puta, tío. ¿La cuchilla? No creo, no. ¿La cuchilla? ¿La cuchilla? No creo, no. No, no, no. No, no. ¿Quieres obtener la cuchilla? Ahí. Supongo que querrá aguantar para ver dónde está el segundo. Lo tiene espoteado. ¿Qué? 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 Ah. Hostias. Perdona tío, uy que se ha muerto uno, por el DOKOI no, por el DOKOI esta ya lo vimos en la jugada de Reddit, creo que lo vimos en la jugada de Reddit, a ver pasa, que porte tiene pasa eh, que guapo va siempre ¿Hola? ¿Qué ha sido eso? Evidentemente lo quería para que alguien pasara corta, para que él se, yo que se para que lo quería, pero tal, ah bueno y el niño este es el puto amo, este clip creo que la premisa gran mayoría de vosotros, un niño que no tiene supuestamente ni puta idea de jugar, que su padre se había ido al baño, y hace esto Y les estoy diciendo bienvenido de nuevo, puto niño tío, eso tendremos que hacer nosotros cuando seamos padres Y justo se va FK, tenemos que enseñar a nuestros hijos, guarde de pequeñitos, por si vamos al baño que no saben alguna ronda, y bueno, con cera empieza a saltar compañero El colateral Y, y ojalá se hubiera llevado al quinto, y ojalá se hubiera llevado al quinto tío, siempre que lo veo y lo pienso tío Ahí ganaron el Major eh, en ese evento Y por eso Olof tiene graffiti, y dale, y dale como se pone el cabrón No se quemó el tío La agua de Simple Esta para mi es más loca que la de Olof, o sea Esto tiene una, o sea, es estúpido a las pocas probabilidades que tiene de pegar, o sea, lo que hace bien es agacharse, pero Vale He, 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 he gotta love it Oooo, temperature, ok Oooo, temperature, ok There's time to plant, he's gonna have to run, and hope he doesn't encounter them Todo normal You know, I think he actually would have got this if he just ran right out Wow Oh, they won the round What? ¿Que se ha suicidado alguien? What? He disconnected Que flipo con la gente Partida cabrón, se ha desconectado Tres, otro que se suicida, se habrá desconectado Du wonderfully with the burgers Just fight God Trigonometry Brio Do it again, mate Do it again with this m.... Huh Ha that shit I don't know Can't do it And throw it in? And that most of the professionals do that a lot, taking things over Es una manera para tirar la granada. Por favor, parad ya, parad ya, tío. Back to back, ace. ¿Alguna vez habéis hecho eso de sacar dos ace seguidos? Vale. Se saca el ace, perfecto. Estamos entendiendo todo lo que dice el comentarista. Y ahora... Van a ir a la zona de medio. Este va por TV. Y aquí rocea. Y Ale. Y se cuenta a todos. ¿Alguna vez, fuera coña, alguno de vosotros ha sacado 2-6 seguidos? Decídmelo, por favor, y no le mata el que está detrás Decídmelo, por favor, porque, hostias, yo creo que no lo había visto nunca en mi vida Lo que había visto es que, por ejemplo, no me acuerdo qué jugador fue, tío, no sé si fue el Estroni Juraría que fue el Estroni cuando se hizo los 2-6 de pistolas en el Major Pero 2-6 seguidos en una partida oficial, nunca lo había visto y eso parecía una partida oficial Pues nada, chicos y chicas, hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado y, por cierto, quería deciros una cosa Porque ya mucha gente me ha preguntado si me pasa algo Porque ayer, por ejemplo, hice un vídeo en el cual cometí cientos de errores Y poca gente habrá llegado hasta aquí, así que, bueno, lo suelto ya y os lo sabéis Ya no estoy con mi pareja, he estado 3 años y medio con ella Y llevo ya unas semanas sin ella, he estado en lo del evento, he venido reventado, se me ha juntado todo Y seguramente haya muchos más despites a lo largo de la semana porque no estoy al 100% Pero, lo dicho, seguiré subiendo vídeos diarios a tope La semana que viene, además, deja a Valencia Así que, todo esto sirve para distraerme y encima me gusta Así que, siempre me tenéis por aquí Así que, disculpad si cometo alguna cagada En fin, muchísimas gracias a todos por el apoyo Espero que os haya encantado el vídeo Y nos vemos mañana con más Un saludo y hasta la próxima Um saludo y hasta la próxima